La verdad que me siento muy contento, se siente una vibra muy bonita desde que llegué, llegué ayer en la tarde y una vibra muy linda, hoy se nos unió Pinto y también lo recibimos de la manera que me han recibido a mi ayer y la verdad que muy contento, muy satisfecho y con muchas ganas de empezar a jugar, no solo futbolísticamente, sino que personalmente porque gracias a Dios tengo salud, encuentro a mis compañeros en un gran nivel, cabe destacar que han venido jugando muy bien y me llena de orgullo esto, así que vengo muy feliz, pero sobre todo muy contento que tengo la bendición de Dios de estar sano. Mira, realmente lo que el profe Etena quiere poner y lo que el profe Etena nos pide es lo que él viene haciendo a lo largo de los años que le han llevado a tener éxito y nosotros tenemos que ser muy abiertos, entendiendo que él viene a ayudar, entendiendo que él viene con las ganas de lograr lo que nadie ha logrado y nosotros estamos hoy en día en la oportunidad, así que intentaremos a muerte hacer lo que él nos diga porque él confía mucho en nosotros también. No, realmente pues lo que compete la defensa es siempre mantener un orden y tratar de mantener el cero, que ese es el partido que tenemos que jugar nosotros y bueno, tenemos la vasta tranquilidad que adelante jugadores que vienen en un muy buen momento, vienen encendidos y tratar de aprovechar eso. Creo que se vienen tomando mejores ideas, no solo en Guatemala, sino en el mundo, todo bajo las posibilidades que tienen los jugadores, porque básicamente el profe tiene para donde elegir y elegir lo que él piensa porque es un seleccionador y trataremos de hacerlo de la mejor manera, desde lo que él nos pida, obviamente tiene que ver mucho rival, tiene que ver mucho lo que él plantee porque todos los partidos son diferentes, intentaremos hacerlo bien de la manera que sea. Van a ser partidos muy difíciles, a Cuba ya nos hemos enfrentado, sabemos lo que son, tiene jugadores aquí jugando en los mejores equipos, así que eso es una realidad y nosotros intentaremos hacerlo nuestro porque como lo mencioné ayer, que ellos también seguramente nos van a estudiar porque saben el potencial que hay acá en Guatemala. Se puede decir que todas han evolucionado, también nosotros hemos evolucionado, para nadie es un secreto que estábamos en una división en la Liga de Naciones y ahora estamos en otra. Todo el mundo ha crecido y creo que esa es la clave. El camino tiene que decir que tenemos que seguir creciendo porque nosotros estamos acostumbrados a estar en otro lugar, tenemos que tener los pies en la tierra y hoy estamos en este lugar y tenemos que combatir para volver a donde merece estar en Guatemala. Eso es lo más lindo que hay, gracias a Dios yo ya tuve la oportunidad de jugar en Ecuador con mucha gente en las canchas y obviamente te da ese plus, te da ese nerviosismo, te da esa ansiedad y vale que las aficiones, la hinchada, siempre lo más importante dentro de la cancha, dentro de un estadio perdón e intentaremos darles una alegría no sólo a los chicos que nos van a acompañar en la antigua sino que también a la gente que va a ser un gran esfuerzo para poder acompañarnos en Estados Unidos. Mira siempre que vuelva a la selección nacional, siempre que juegue la selección nacional nos vamos a ilusionar todos, no lo digo yo, lo dice la historia. A pesar de algunos resultados que no han sido positivos la gente siempre está y eso son de las cosas más bonitas y de las cosas que más destaco a donde voy porque siempre que voy me preguntan del país y me preguntan del fútbol y aquí nos emocionamos con el fútbol, así que a mí me ilusiona, me da mucha alegría que vuelvan y como te dije lo más importante es poderles dar una alegría a todos los que nos acompañan en el estadio y también desde sus casas.